Por favor, Elena Blasco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Vita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Areslas. El primer año de escolarización infantil supone un reto para la paciencia de los padres. De buenas a primeras, nuestros hijos pasan de ser unos niños sanísimos que estaban en casa felices y contentos a ser un saquito de mocos que cada dos por tres vuelven de la escuela con fiebre o con manchitas en la piel. Con esa perspectiva, es lógico que muchos penséis que no puede ser normal que se pongan tantas veces enfermos y que a todos los niños les pase lo mismo. Pero, ¿cuántas veces es normal que un niño se ponga enfermo durante ese primer año de escolarización? ¿Esas infecciones van a ser procesos graves o las superarán los niños sin mayores consecuencias? ¿Hay algo que puedan hacer los padres para que sus hijos no se pongan tanto enfermos? ¿Y si están malos, cuánto tiempo se deben quedar en casa? En el episodio de hoy analizaremos por qué los niños se ponen tanto enfermos durante ese primer año de escolarización. Esperamos que por lo menos esto sirva para que afrontéis con más tranquilidad los meses que vienen por delante. ¡Empezamos! Hola a todos, ¿cómo estáis? Ya estamos aquí Elena y Gonzalo en un episodio nuevo y vamos a hablar de esos primeros años que los niños acuden a la escuela infantil. Este año, la verdad, es que yo creo que ya no queda ningún niño sin acudir a la escuela infantil. Bien es verdad que algunos todavía no han entrado, pero los que el año pasado los padres estaban dudosos, este año sí que han empezado todos. Sí, la verdad es que antes o después todos los niños acaban yendo al colegio o a la escuela infantil. Lo harán con una edad o lo harán con otra, pero es una cosa que al final todos los niños acaban pasando por. Y aunque realmente la escolarización es obligatoria a partir de los seis años de edad, la mayor parte de los niños están escolarizados a partir de los tres años y muchos de ellos antes en las escuelas infantiles. Claro, ¿y qué pasa con los niños, Elena, por lo menos desde el punto de vista del pediatra, cuando empiezan a ir a la escuela infantil? Bueno, pues estaba claro, ¿no? De repente empiezan a estar llenos de mocos y los padres, pero otra vez. Bueno, esto tiene dos sencillas explicaciones. La primera es que el sistema inmune de los niños durante los dos primeros años, al igual que hemos dicho el cerebro, el sueño, el intestino para que esté maduro y todo el proceso neurológico en el que crecen y hablan, pues el sistema inmunológico también precisa de estos dos primeros años para madurar y defenderse mejor contra las infecciones. Y la segunda cosa, como bien sabrás, Gonzalo, es que estos cuerpitos todavía no han sido expuestos a ninguna infección. Todo es nuevo para ellos. Efectivamente, la primera vez que sueltan a, por decirlo de alguna manera, que sueltan a un niño en una escuela infantil, de repente pasa a estar en un ambiente estéril, donde sus contactos sociales eran sobre todo sus padres o a lo mejor algún familiar o sus hermanos, a de repente una clase en la que hay 10 o 15 niños. O 20. O 20, todos juntos, y es el ambiente perfecto para que se empiecen a contagiar de esas infecciones que van a tener durante la infancia. Claro, se suma eso con que empieza el frío, las ventanas las cerramos y son un montón de niños que no controlan bien sus secreciones, pues soltando, gateando, babeando, los niños comparten los juguetes y bueno, es como el caldo de cultivo perfecto para que rulen muchísimo las infecciones. Eso es, lo comparten todo. Si comparten un juguete y hay un niño que lo ha estado chupando, pues cuando venga el de detrás y lo chupe, pues ahí han compartido la saliva. Y además, cuando hay pequeños o grandes brotes dentro de un aula, el problema es que es muy difícil pararlo, porque una vez que empieza, probablemente los niños ya están incubando ese proceso y entonces, aunque hagamos exclusión de muchas enfermedades, pues no lo vamos a conseguir. Claro, y además hay que tener en cuenta que esos niños que van por primera vez a la escuela infantil no han tenido contacto con la mayoría de estos virus, con lo cual, aunque dices que su sistema inmunológico tiene que madurar, que ahora lo veremos dentro de un ratito, pues es la primera vez que se exponen a esos virus y se tienen que defender de ellos. O sea, que lo más normal es que se contagien, ¿no? Claro, esto al final se va a traducir en que en el periodo del invierno, más o menos, que es el periodo que coincide con la escuela, más o menos es entre septiembre, abril, mayo, pues los niños van a padecer de unos 10 a 12 catarros de media. Si hacemos la cuenta, pues esos cada dos o tres semanas, nuevo catarro. Efectivamente, y no solo catarros, o sea, lo catarros es lo normal. O lo que sea. Pero hay otras muchas infecciones como las gastroenteritis, que también es un sospechoso habitual de las consultas de pediatría, o una o dos otitis, ¿no? Claro, y esto el problema es que decimos, eso es a lo largo de un año, pero realmente está concentrado en estos meses de la época escolar, que coinciden, pues eso, niños que nunca se habían expuesto, los metemos todos juntos, compartiendo secreciones, juguetes, ambiente cerrado, pues el caldo de cultivo perfecto para que realmente un niño, cada dos o tres semanas, tenga un nuevo episodio de infección. Claro, y además hay que tener en cuenta que, claro, cada episodio no dura dos días y luego el niño está perfecto, sino que, por ejemplo, si pensamos en un catarro, pues lo normal es que si tienen fiebre, pues estén dos o tres días con fiebre, pero lo que son latos y los mocos pueden durar 15 o 20 días, ¿no? Claro, y siempre, ya no te habías terminado de recuperar de uno, con que has vuelto, ¿no? Y claro, esto realmente a mí en la consulta me pasa muchas veces que dicen, yo es que creo que se la ha complicado. Y digo, no, yo lo que creo es que es un nuevo episodio, realmente vamos a pensar un poco, ¿no? Y entonces, claro, me cuentan, ¿no? Al principio estuvo con fiebre, tenía mocos y tos, y es verdad que ya había mejorado, pero otra vez, claro, y entre medias había vuelto a la escuela infantil. Efectivamente. Es lo que llamamos los pediatras una concatenación de procesos. Cuando vemos a un niño que lleva un mes y medio con mocos, no es que el catarro único le esté durando un mes y medio, es que seguramente antes de que se ha curado uno, se ha cantojado de uno nuevo, y eso nos da la sensación de que los niños están todo el rato malos. Yo entiendo que esto es bastante desesperante para unos jóvenes padres, ¿no? Porque a lo mejor el que ya le pilla el tercer hijo, pues ya no le pilla de nuevas. Claro, se lo sabe. Y además es que también los niños, los primeros hijos han vivido en ese ambiente con sus papás, porque los hermanos pequeñitos, y que ya han tenido algún contacto con infecciones, porque los hermanos mayores algún virus habían traído a casa. Pero claro, los que empiezan de cero, con sus doce, quince meses, pues ahí se pillan de todo. Y no solo el niño, sino que los padres también empiezan a tener sus procesos respiratorios. Dicen, madre mía, yo no me puse tan malo desde que iba al colegio, o lo que sea, hasta el primer año que mi hija o mi hijo fue a la guardería. Claro. Y además hay muchos padres que se preocupan y nos dicen, claro, es que se está poniendo todo el rato malos. Y es un poco lo que decías de la maduración del sistema inmunológico. Bueno, el sistema inmunológico, nacemos con él, tenemos un día, podemos ahondar un poco más técnico, pero al final es la línea de defensa que nos defiende contra las infecciones. Es como si tuviéramos un ejército que se tiene que enfrentar a una guerra nueva que luchar, que son los virus. Claro, y está el ejército con el que naces, que es la inmunidad que llamamos innata, o sea, el cuerpo sabe cómo defenderse, pero luego también está la inmunidad que se va generando con la edad del niño, que es la inmunidad de memoria. Una vez que ya te has expuesto muchas veces a esa infección, el cuerpo ya sabe cómo reaccionar, pero la primera vez el cuerpo tiene que aprender y muestra todas las manifestaciones. Y encima tarda, cuanto más pequeño el niño, pues más tarda en curar de cada infección. Claro, no quiere decir que el sistema inmunológico no vaya a ser capaz de vencer esa infección, sino que como es la primera vez que se enfrenta a esos bichos, a esos virus o a esas bacterias, pues a lo mejor le va a costar un poquito más. Tiene que entrenarse. Tiene que entrenarse. Claro, van a ser niños que por tanto eliminar el virus del cuerpo van a tardar más tiempo, con lo cual van a estar más tiempo contagiando, con lo cual la tormenta perfecta que decíamos para que al final todos los niños de una escuela infantil acaben cayendo con el mismo catarro. Y además es que en una familia se ve muy bien. Por ejemplo, hay un bebé de unos cuatro meses, otro de dos años y el papá y la mamá. El niño de dos años, sus mocos, su tos, con fiebre o no. Bueno, pues tres, cuatro días, una semana. Y el bebé, que está tres semanas con mocos, el pobre. Efectivamente. Y eso es lo que al fin y al cabo también son a los que queremos ver más, a los que cuanto más pequeñito es el niño sí que nos va a preocupar un poco más o por lo menos vamos a vigilar un poco más de cerca. Yo se lo digo muchas veces a los padres a la consulta, cuando me traen a un niño con cuatro meses y un catarro, le digo a este sí que quiero verle para ver que no se complique. Al de tres o cuatro años no me lo vuelvas a traer realmente hasta que realmente se haya puesto. Bueno, yo creo que hay que mandar aquí un halo de esperanza, porque lo estamos poniendo todo muy mal y realmente hay que decir que en realidad es paciencia, porque la mayor parte de estos procesos van a ser banales, se van a solucionar con agua y paracetamol cuando precise. Y es verdad que el primer año suele ser bastante malo, pero según van pasando los años de escolarización, pues esto mejora, porque los niños se hacen más mayores y porque su cuerpo sabe mejor cómo defenderse. Claro, ese ejército que teníamos de defensas ya ha tenido contacto con esos virus y entonces cuando se vuelva a enfrentar pues los va a conseguir vencer más rápido. Y eso lo vemos muy claramente. Cuando van por segundo año a la escuela infantil o están ya en el colegio, es mucho menos frecuente que se contagien de tantas cosas. O al menos no lo expresan tan claramente. Efectivamente. O sea, un catarrillo en un niño de cuatro años pues lo llevan como mucho mejor, aunque sea el mismo proceso, que cuando a lo mejor tienen año y medio o dos años. Claro, y eso también lo vemos mucho en los niños que tienen hermanos mayores, que a lo mejor no están escolarizados, pero durante ese primer año, año y medio de vida, han tenido contacto con algunos virus que han traído los hermanos mayores a casa, se van contagiando, no tanto como los que están en la escuela. Y no sufren un primer año tan malo. Y cuando se incorporan a la escuela infantil, ese primer año no es horrible del todo. Pero bueno, yo creo que hay que tener paciencia y que los padres sepan que esta es la realidad a la que se tienen que enfrentar. Y que esto es todo normal. Pedí consejo. Si tu hijo tiene fiebre, espera al menos 24 horas a que esta haya desaparecido antes de que se reincorpore al colegio o a la escuela infantil. Bueno, Gonzalo, y esto que ya lo estamos poniendo tan negro, dirán los padres, bueno, pero es que algo podremos hacer, porque es que yo necesito dejar a mi hijo en la escuelita infantil. Claro, eso es... Yo creo que esas son las primeras semanas o los primeros meses están en la consulta todo el rato. Es que se está poniendo malo o se está poniendo malo y llega un momento en que te hacen la pregunta. Esto no puede ser normal. ¿Y seguro que no hay nada? No hay nada que podamos hacer para esto evitarlo. Y bueno, la verdad es que no. Lo hemos dicho. Son las batallas que tiene que librar ese sistema inmunológico. Claro, sí que hay cosas que podemos hacer. ¿El qué? Pues que el niño tenga un desarrollo y un crecimiento en las mejores condiciones posibles, que son que tenga una alimentación sana y saludable, que no tenga... Haber descartado que todos estos procesos, pues que ninguno ha sido grave, que no ha precisado ingresar, que no necesita antibiótico todas las veces para curar. Claro, pero si los padres están buscando un remedio mágico para que esto no ocurra... No hay. Eso no existe, ¿vale? Y por mucho marketing que haya detrás de muchos productos que prometen que los niños se van a contagiar menos, pues es que no es así. Ya lo hemos explicado, ¿no? Llegan a la escuela infantil, están allí los virus y tienen que pasar por ellos. Necesitan estos contactos. Y es verdad que hay para llamar la atención que hay unos que se ponen mucho malos y hay otros que se ponen menos malos. Bueno, probablemente todos se ponen malos, lo que pasa es que unos expresan más síntomas que otros. Claro. Lo que sí que es importante, y eso al fin y al cabo es lo que hacemos los pediatras, es intentar averiguar, porque sí que hay enfermedades que te pueden predisponer a tener infecciones, que son las inmunodeficiencias. Pero las inmunodeficiencias es una enfermedad grave, ¿no? Claro, que no solo cursa de forma aislada, justo coincide que el niño, cuando empieza la escuela infantil, empieza a ponerse malo. No, son niños que sin haber ido a la escuela infantil ya se ponían malos, que no ganan bien peso, que necesitan eso, que tienen infecciones graves, que precisan hospitalización, o sea... O que siempre que tienen un catarro acaban una neumonía y hay que darles un antibiótico. Y desde aquí, padres, os decimos que esto no es nada habitual, ¿no? Claro, es lo rarísimo. Claro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para prevenir, no? Aparte de decir, bueno, pues intentar evitar en la medida de lo posible que los niños que sean muy pequeñitos, escolarizarlos desde muy el principio, pero si esto no se puede evitar, ¿qué otras cosas podríamos recomendar? A ver, es difícil, ¿no? Porque lo hemos dicho, los niños pequeñitos, sobre todo por debajo de los dos años, todas las medidas preventivas que vamos a decir ahora, es muy difícil que ellos las puedan aplicar porque no tienen autonomía y, por ejemplo, a un niño de un año pues no le vas a pedir que se lave las manos, ¿no? Para que así se toca la nariz con todos los mocos y luego va a ir a por el muñeco pues no le vas a decir, oye, lávate las manos, niño, de un año antes de volver a coger el juguete. Bueno, pero si hay una medida de prevención importante es que cuando un niño esté en el proceso agudo de su catarro, de su diarrea, pues evitemos dejarlo en la escuela infantil porque ya hemos dicho que es muy difícil que si un bicho entra no se contagie al resto de los niños. Claro, eso es lo que los pediatras llamamos enfermedades de exclusión escolar, ¿no? La verdad es que hay pocas enfermedades de exclusión escolar. No hay ninguna lista oficial que se pueda consultar pero sí que hay listas de las asociaciones de pediatría en la que venimos a... Podemos buscar las enfermedades y decir, ¿esta enfermedad en concreto cuántos días se tiene que quedar en casa? Claro, esas son las que tienen nombre propio pero bueno, está claro que en el proceso agudo me refiero cuando están con fiebre alta o están con tos continuada o la diarrea en el momento en el que empieza que son pañales frecuentes que hay que cambiar pues eso lo ideal es que los niños permanezcan en su casa primero por el bienestar del propio niño y lo segundo por proteger al resto de los compañeros de una posible propagación de ese proceso. Entonces, bueno lavar las manos a los niños que sean más mayores obviamente, fenomenal. Claro, y otras cosas que podríamos hacer pues intentar evitar que compartan chupetes que compartan cubiertos cosas que yo creo que todo el mundo piensa que son lógicas que sí que es verdad que niños pequeñitos es difícil de hacer. Y los mocos que van colgando con los mocos pues sí que se recomienda el uso de pañuelos desechables y obviamente uno por niño lo uso, lo tiro y si me hace falta cojo otro. Y una cosa que has dicho por ejemplo en las gastroenteritis claro, donde se escritan los virus es en las propias deposiciones y el lavado de manos del cuidador es fundamental pero en el caso de que a lo mejor tenga mucha diarrea y lo hemos visto en las escuelas infantiles muchas veces las chicas o los chicos que están con ellos lo que hacen es ponerse guantes para cambiar los pañales y eso disminuye muchas veces el contagio. Claro, extremar la higiene en los cambios y en la limpieza de las secreciones de los niños. Y luego bueno sí que aquí abogar por las vacunas que aunque protegen siempre de infecciones que en general van a ser graves pues un niño protegido frente a todas las infecciones de las que previenen las vacunas pues siempre va a ser un seguro frente a esto y si todos los niños de la clase están vacunados pues estamos haciendo una inmunidad de rebaño muy importante para que esas enfermedades la varicela el sarampión etcétera pues no circulen dentro del aula. Efectivamente ojalá existieran vacunas para todas las infecciones de los niños pero la verdad es que no es así pero si más o menos el calendario vacunal ahora en España la primovacunación es decir cuando consideramos a un niño que está vacunado de las vacunas acaba a los 15 meses o sea a los 15 meses el niño ya tiene puestas todas las vacunas que va a recibir sobre la infancia y luego el resto son recuerdos entonces si es muy importante que un niño lleve el calendario vacunal al día para que no se exponga a unas enfermedades que sí que pueden ser graves que son prevenibles y que son precisamente contra las que existen vacunas. Entonces bueno aquí yo creo que el problema de esto o sea que queda claro que los niños cuando empiezan las escuelas infantiles sobre todo cuanto más pequeñitos pues más enfermos se ponen pero claro muchas veces es la única salida que tienen las familias para poder conciliar entonces claro aquí eso es una cosa que nosotros nosotros como padres nos ha ocurrido y también pues muchas veces a través de las redes sociales pues hemos entrado en conflicto ¿cuál es la recomendación? ¿qué hacemos? Claro esto fíjate es curioso porque por lo menos hasta los seis meses de vida que vas haciendo las revisiones del niño sano casi nunca un niño se pone enfermo tú estás haciendo las revisiones del niño sano y el niño va engordando y tal y llega ese momento en el que muchas veces los padres te preguntan oye Gonzalo y tú como pediatra ¿cuándo recomiendas que un niño se incorpore a la escolarización? y claro es una pregunta que se me hace como médico porque claro si nos metemos en lo que estás diciendo en la conciliación claro bueno pero el problema es que la respuesta que tenemos que dar tiene que ser adecuada a todas las condiciones claro pero mira fíjate que preparando el guión lo habíamos visto el enfoque que ahora no que estén de moda porque son formas de educación que existen desde hace muchísimo tiempo María Montesor y el enfoque Waldorf pensaba que los niños debían estar con sus padres hasta los tres años de vida porque ahí podían desarrollarse plenamente y el estímulo que podían tener de los padres era adecuado ¿qué pasa? que vivimos en el siglo XXI y el mercado laboral es muy diferente y muchas veces las escuelas infantiles pues al final es la herramienta que tienen los padres para poder conciliar con el trabajo no y porque también ya llega un momento que decimos si no hacemos una estimulación adecuada del niño en casa pues claro llega un momento que dices que tampoco sé qué hacer y hay gente que dice que a partir de los 18 meses me es muy complicado conseguir el estímulo que mi hijo necesita claro pero ahí está lo que estábamos diciendo como pediatras yo creo que la gran mayoría de los pediatras si nos preguntan diríamos que una buena edad para que llevara al niño por primera vez a la escuela infantil es a partir de los 18 meses que ya habrá pasado todo ese periodo que habíamos dicho de las vacunas que el niño tiene un sistema inmunológico más maduro un poquito más entrenado no es lo mismo un catarro en un niño de 6 meses que en un niño de año y medio la respuesta que va a tener a un tratamiento que haya que poner o posibles complicaciones van a ser mucho mejores a partir de esa edad que cuando es mucho más chiquitito claro sí que es verdad que es decir por el otro lado que bueno ya lo has dicho que las escuelas infantiles no son obligatorias ni necesarias para el crecimiento de un niño tan pequeño pero bueno obviamente es una muy buena opción y si quitásemos todas las infecciones que allí ocurren al principio pues sería el ambiente perfecto entonces hay que encontrar un poco el equilibrio entre las necesidades de la familia cómo lleva el niño las infecciones porque a lo mejor es un niño que es que se pone muy poquito malo pero a lo mejor es uno que está haciendo muchos broncospasmos y al final está ingresando pues a lo mejor en ese niño hay que replantear la escolarización en ese momento claro porque hay muchos por ejemplo que nos dicen Jolín Gonzalo es que lo he llevado una semana se me ha puesto malo ha estado una semana en casa ya está bueno lo llevo tres días se vuelve a poner malo y claro faltan más que van más tiempo en casa que en la escuelita yo hombre pues si tienes un plan B pues a lo mejor en ese caso es mejor esperar un seis meses a que madure un poco más y se afrontará con otra vista y luego hay una cosa que podemos aprovechar este altavoz tan bueno que tenemos para hablar sobre las madres de día que es una cosa que en España no bueno existen y nosotros las conocemos pero no es una cosa que esté muy extendida que son eso las madres de día que son unos grupos de crianza que se hacen en casa de una persona en la que hay tres o cuatro niños que claro ahí es un estímulo ideal facilita la conciliación en el sentido de que es un sitio al que llevas a tu hijo cuando tú no estás en casa pero al ser tan poquitos niños las infecciones son mucho menos habituales eso es y además las madres de día no son una persona que solo cuida a los niños sino que normalmente son o maestras o son psicopedagogas o son psicólogas infantiles gente experta en atención experta en niños que les dan el estímulo que necesitan pero en grupos muy reducidos y desde el punto de vista de las infecciones pues es que no no hay color eso sí que hay que reconocerlo bueno Gonzalo yo creo que lo podemos dejar aquí esperamos que para todos los que nos habéis escuchado no os hayáis agobiado aunque hemos intentado explicar de la manera mejor posible todos los pros los contras de este primer año de escolarización infantil y por qué ocurren tantas infecciones seguidas la verdad es que lo hemos puesto negrismo Elena no sé lo que van a decir de nosotros cuando lo escuchen nuestros oyentes pero bueno sí que es verdad que desgraciadamente para nadie es un plato de un gusto tener que dejar a su hijo pequeño mientras te vas a trabajar ocho horas en la escuela infantil pero bueno yo creo que si se conoce la realidad de lo que va a ocurrir y no te dicen que va a ser todo maravilloso cuando lleves al niño a la guardería pues bueno seguramente lo afrontarán de una manera diferente si te parece vamos a hacer un buen resumen para acabar para que los oyentes se queden con lo más importante del episodio de hoy durante el primer año de escolarización es normal que un niño se contagie de unos 10 o 12 infecciones respiratorias la mayoría de estos procesos están provocados por virus que no requieren más que tratamiento sintomático a pesar de lo que los padres puedan pensar la inmensa mayoría de estos niños están sanos y no presentan ninguna enfermedad que les predisponga a contagiarse más que otros niños es importante que los niños se queden en casa mientras están enfermos tanto por ellos como por sus compañeros de clase y la paciencia es vuestro mejor aliado recordad que con el paso del tiempo cada vez será menos frecuente que vuestros hijos se contagien y se pongan enfermos y hasta aquí el episodio de hoy esperamos que os haya gustado y os agradecemos infinito que cada semana nos acompañéis al otro lado del micro esperamos vuestros comentarios y valoraciones tanto en redes sociales como en la plataforma en la que nos hayáis escuchado no olvidéis compartir este episodio con quien creáis que le puede resultar interesante y por supuesto gracias a Deslas por poner los medios para que cada semana podamos compartir un ratito con vosotros nos escuchamos en 7 días hasta la semana que viene ¡Gracias! ¡Gracias!